Hola, soy Sara Sara, una cábala más para el año 2011. ¿Cómo recibimos membrillo? Tradicionalmente el membrillo no solamente es una fruta bastante astringente, sino que es como un medidor de energía. Desde la antigüedad y quizá en la época de los abuelos y bisabuelos también, hemos escuchado que poner un membrillo en cada ambiente de la casa o en algún ambiente en especial, como por ejemplo en la puerta, puede indicarnos cómo anda la energía en tu casa. Entonces se ha usado también para descargar y desestresar una pasada de membrillo, sobre todo cuando quieres saber si es que tiene algún tema de salud por tratar. Ahora, ¿cómo se hace? Desde la cabeza se pasa el membrillo, te lo vas pasando, vas concentrándote en ti, en aquellas cosas que sean salud, vas a ir mirando tus pensamientos, vas sacando las preocupaciones, si tienes alguna dolencia en el cuerpo, pues también detienes el membrillo ahí un poquito y lo pones en tu mesa de noche. Esa es una, porque la otra es, recordando que el 2011 es un año numerológicamente regido por el número 4, entonces nosotros tenemos acá 4 membrillos, que además huele riquísimo y que los hemos escogido especialmente porque son membrillos grandes, hermosos. Entonces tú escoges tus 4 membrillos grandes y hermosos, esta vez vas a tomarlos con ambas manos, vas a desearte lo mejor a ti y a los tuyos, vas a llevar el membrillo al corazón, también vas a llenarte de amor, de luz en el corazón, de buenos deseos para ti y para los tuyos. Y luego vas a llevarlos también a tu mente, para que tu mente también se ilumine, te dé soluciones, para que puedas entender las cosas que de repente hasta el momento no has entendido y que te ha parecido o la vida difícil, o quizá te hayas molestado por algunas cositas, entonces para que la mente se despeje. Mente, corazón y manos, pensamiento, sentimiento y acción, juntos en cada uno de estos 4 membrillos. Una vez que hayas hecho esta pequeña meditación con cada uno de estos membrillos, tienes que escoger 4 lugares importantes de tu casa, de tu hogar. Por ejemplo, tu cuarto. Empieza por tu habitación, en la puerta de la casa de entrada y, por ejemplo, puede ser la sala y también la cocina. Si tienes algún área que tú quieras medir en la energía y que sepas que es un área que comparte mucho la familia, como una sala de estar, o un área que tú quieras hacer progresar, como por ejemplo tu lavandería, tu garaje, que de repente pueda estar necesitando algo, entonces pones el membrillo en las áreas que más lo necesiten o que quieras medir. También puedes poner estos 4 membrillos en las 4 esquinas de la vida y lo que quieras medir. También puedes poner estos 4 membrillos en las 4 esquinas de la habitación que tú elijas. Así que tienes 3 formas de trabajar con esta maravillosa fruta que a través de las tradiciones siempre ha sido una fruta limpiadora y me ayudadora. Estaremos encantados de contarte más cábalas y también más acerca de estas frutas que no solamente son tradicionales, sanadoras, aromáticas, exquisitas, sino también nos sirven para las cábalas del 2011. Bendiciones a todos ustedes y feliz año 2011. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!